¿Qué será que la sabes va al lugar donde tú estás? ¿Qué será que la sabes va al lugar donde tú estás? Cuando tú naciste los arcángeles hicieron convertir un sueño a la realidad Y con dos estrellas hicieron a los ojos el real color azul Y de hacer, de hacer con la vibración de tu amor Una canción como yo siempre estará junto a ti Cuando tú naciste los arcángeles quisieron Convertir un sueño a la realidad Y con dos estrellas dieron a tus ojos el real color azul ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor una canción? Como yo siempre estará junto a ti Como yo siempre estará junto a ti ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? ¿Qué debe hacer con la vibración de tu amor? Gracias por ver el video.